Ego céntrico, es así como Mónica Sánchez define al mundo del espectáculo. Todos los que estamos en esto tenemos que tener una dosis de ego, de bananidad, porque es importante, sabemos que la imagen es algo que afecta mucho, que le llama mucho la atención a la gente, al público, entonces pues definitivamente hay que cuidarla, hay que promoverla, hay que pues innovar, estar pendiente de que está de moda, porque a la gente sí le gusta, al público le gusta definitivamente. Si bien cuida mucho su imagen y su físico, los dones que Dios le concedió son solo para ella y su esposo, pues aunque le han llegado propuestas para posar desnuda, simplemente las batea. No, 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 no creo, la verdad no, no es algo que está contemplado ni en mi vida ni en mi carrera, por el momento no. Dice, en 20 años sí, pues no ha sido la línea que he llevado yo, ¿no? Entonces cada quien lleva la línea que prefiere o que le conviene y es muy respetable. Informó Carla Ortega. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.